¿Qué dice mi gente bonito? Vamos a darle con los temas, ¿cómo no? Desde la privada de un clip, compa Pulpo Y ahí le va compa Malverde Y de poca edad, pero bien listo porque la verdad Siempre persisto para te llegar En mi cabeza siempre mi papá Saludos palvos que están contra Dios Y en mi cabeza lo que él me enseñó Llego bien trucha haciendo negocio Allá por Amsterdam la nuevo yo Y metemos gol y ya sabe que yo Ahí va una grave para el que sabe De su vida nos llevamos coste Compran en situación o mi parce Ando en BBC, ¿qué te parece? Si se corona pues ya me fiesté Como se dice mi guagalipué Ahí va una onza de rosa pasté ¿Qué se parece? Dime qué es lo que Las avionetas llevan el bandado Como si fueran de supermercado El viejo lobo, mi padrino foca Y ahí va el saludo para el señorón Hasta el pueblo Y así suena Los de barrio Y allá en la selva del Amazonas Ahí está conocido mucho le aprendí a esa persona Muy importante que va al lado de mi papá Ya está aquí la mente piense No tiene ciencia Hacer las cosas bien negocios Dando al 100 y con paciencia La inteligencia La tetón en fe ya las corones de poca edad Pero bien listo porque la verdad Siempre persisto para de llegar En mi cabeza siempre es mi papá A los malvos que están junto a Dios Y en mi cabeza es lo que él me enseñó Sigo bien trucha haciendo negocios Allá afuera el celular muevo yo Y me temo dos ya saben que yo Ya saben que yo No tiene ciencia 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 Gracias.